Hola a todas las familias del English School, yo soy Maía y quiero contarles que este próximo 15 de febrero estaremos con ustedes cantando juntos y pasando un día maravilloso que va a ser el Community Day organizado por TESPAS, así que los esperamos con los brazos abiertos, recuerden que estar ese día todos juntos en el Community Day ayudará a fortalecer todos los lazos que tenemos como familia TES, Many Cultures, One Community, los esperamos familia TES, chao